Les contamos que las autoridades de diversos planteles se entregaron su apoyo al rector de la Universidad de Alberto Hurtado tras esta encerrona, como se le ha llamado, que realizó un grupo de estudiantes y que terminó con cinco alumnos formalizados. A ver, queremos conversar más sobre este tema. Nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Alberto Hurtado, Gustavo Orellana. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. A ver, usted ha señalado derechamente que acá esto es prácticamente una política de estado de persecución hacia ustedes por el movimiento estudiantil. Eso es, si no me equivoco, ¿no? Lo que usted lo ha planteado de esa manera textual. ¿Sigue manteniendo esa postura desde el punto de vista de la forma incluso en cómo se están realizando las acciones dentro de la misma universidad? Sí, o sea, es evidente, la persecución existe. Es una política de estado, no es un hecho aislado. ¿Por qué para usted es una política de estado? Porque justamente esto se está expresando en diversos planteles a nivel de todo el territorio. Es decir, no es un hecho aislado, quizás así el más grave, que hoy día existan 289 estudiantes desvinculados de la casa de estudio. Pero no es un hecho aislado, como te decía, porque justamente hoy día encontramos 20 sumarios en la UDP, 30 sumarios en la Universidad Católica Silva Enrique. Tenemos diversos planteles que han establecido la misma presión académica que se estableció en la Universidad de Alberto Hurtado, la Universidad Católica de Malparaíso, la Universidad Católica de Temuco, estudiantes en huelga de hambre, inclusive frente a esta... Pero siendo estas universidades privadas, ¿ustedes creen que el Estado está influyendo en esto? O sea, evidentemente acá existe un respaldo. No es casualidad que sea primero la ministra que salga a hablar, incluso antes que el rector Silva, frente a este tipo de hechos. Y en eso la ministra es muy enfática en señalar que la universidad ha actuado bien. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, hace dos meses nosotros emplazamos a la ministra directamente por la presión académica que se había establecido por el cierre arbitrario del semestre, que hoy en día tiene a 289 estudiantes fuera de la institución. Y la ministra en ese entonces dijo, de manera informal, porque nunca fue capaz de respondernos a nosotros como estudiantes, que no podía tener injerencia en una universidad privada. Sin embargo, hoy día hace la jugada política de prestar apoyo irrestricto a la universidad. Porque, te lo pregunto, más que todo para unir ahí algunas cosas que quedan sueltas y que a eso uno no comprende. Porque, es más, durante el último periodo, las últimas dos o tres semanas, tanto el CRUCH como muchas universidades y rectoras de universidades han estado en contra, incluso, de planteamientos del Ministerio de Educación. Las relaciones con el Ministerio de Educación, en teoría, no están para nada buenas entre los rectores y el mismo Ministerio de Educación. Entonces, por eso es que cuesta imaginar o pensar de que los rectores de las universidades pudiesen estar siguiendo ciertas órdenes, entre comillas, del Ministerio o del Estado como para llevar adelante una política. Evidentemente, no existen órdenes directas. Pero sí se entiende que también existe un trabajo conjunto entre los rectores, son colegas también. Y me parece que, en este caso, el Consejo de Rectores y los rectores a nivel nacional no están o están siendo guiados por la opinión de la prensa, opinión parcelada en este caso, porque en el caso específico que ocurrió el día miércoles, fueron los estudiantes quienes salieron afectados con heridas de gravedad. Fueron los estudiantes que recibieron los golpes de carabineros. Fue una trabajadora subcontratada que estaba embarazada y quien tuvo que ser asistida en la posta. Entonces, como a ese nivel de distorsión existe como en torno a este tema. Siendo justo con la información que, de hecho, Gustavo está entregando y quizás ustedes también a lo mejor se han enterado en sus casas. O sea, Gustavo señala también que una vez que ocurrió esto a la universidad, hubo un carabineros, llegó y hubo una serie de fotografías, incluso que la subieron a las redes sociales y que reclamaban que los medios de comunicación no la mostraron, que mostraron solamente lo interior y no lo que había pasado afuera. Pero en el marco de que eso existió, está la fotografía y, de hecho, estamos hablando sobre ese mismo tema. ¿Consideras normal o una forma prudente eventualmente de poder llamar la atención o llevar adelante un proceso, irrumpiendo así en la oficina de un rector? Lo pregunto directamente si para ustedes eso es parte del mecanismo de funcionamiento. O sea, a ver, acá evidentemente existen actos de violencia. Se puede contextualizar en eso porque existe rabia. Existe rabia porque acá ese número 289 no es solo un número, son proyectos de vida, son familias que en este momento no se le ha dado ninguna explicación. El rector durante todo el año con esta federación solo se ha sentado una vez a conversar. Y en ese sentido acá se necesita una respuesta. Si el rector no quiere dar la cara, es legítimo que los estudiantes vayan a solicitarle una respuesta clara. Evidentemente falta organización. Evidentemente los actos de violencia no son una cuestión grata para nosotros. Por lo mismo nosotros hacemos el llamado sensato a sentarse a conversar en la dirección. Hacemos el llamado sensato a la ministra. Nosotros la pensábamos como mediadora de este conflicto. Y hoy en día él le está dando un espaldarazo a la dirección en su práctica autoritaria. Y lo que ha ocurrido y lo que estás planteando tú en estos momentos representa qué situación interna ahora en la universidad. Qué es lo que se puede esperar, qué es lo que puede ocurrir durante las próximas semanas. Porque cuesta pensar que en estos momentos el rector los va a recibir en la oficina después de todo lo ocurrido durante los últimos días. O sea, de partida nos parece que no debería por qué haber algún impedimento. No sé qué actos de violencia recibió directamente el rector. Yo sí tengo compañeros que sí fueron heridos fruto de la violencia desmedida de carabineros. No sé si efectivamente el rector sufrió alguna violencia física o algún personal de rectoría sufrió violencia física. Fue una funa pacífica. Hubieron más de 500 estudiantes en rectoría que estaban manifestando un legítimo descontento. Y ahora bien, si el Consejo de Rectores quiere salir a legitimar este tipo de accionar de parte de un rector, bueno, déjenme decir que es bastante dudoso que sea el Consejo de Rectores que legitima esto y que en ningún caso haya salido con la misma fuerza a manifestarse sobre la destitución de Roxana Pei. Gustavo, tú hablas del descontento, de la rabia que existe en los estudiantes. Para que incluso todos los que están en sus casas también entiendan el contexto sin obviamente justificar ciertas acciones que ustedes también tienen que reconocer que de repente se sobrepasa la línea. Pero más allá de eso, ¿cuál es la rabia que ustedes tienen como estudiante que está llevando a que el sistema desde el interior, desde ustedes, finalmente esté empezando a tener los conflictos que están teniendo? A ver, es que acá existe una crisis institucional. Y esa es la que la universidad está evadiendo cuando instala en la prensa casos como este. Cuando el rector habla ridículamente de mini secuestros dentro de su oficina, está evadiendo la responsabilidad que tiene en este momento de hacerse cargo de la crisis institucional que estamos viviendo. ¿Cuál es esa crisis? Esa crisis institucional se traduce en que tenemos profesores desvinculados de la casa de estudio. Tenemos tres carreras que en este momento no se sabe hasta cuándo van a salir próximos egresados porque en la práctica reprobaron todos sus estudiantes. Yo mismo soy estudiante de una de esas carreras, pedagogía en música, cuarto año. Y en este momento esas salas van a quedar vacías fruto de las causales académicas que se emprendieron. Son 289 estudiantes que en este momento están siendo expulsados arbitrariamente. Nunca en la historia de la educación superior chilena, después de la vuelta a la democracia, habían sido expulsados tal tamaño de la ciudad. Pero para entender, ¿qué pasó que están siendo expulsados 289? A ver, 289 estudiantes en este momento son expulsados porque justamente la universidad emprendió una táctica política de la presión académica durante los meses de movilización en la cual empezó a amedrentar a los estudiantes diciéndoles que si no se bajaban de la movilización iban a empezar a correr los 1. Los 1 efectivamente llegaron, unos que terminaron por perjudicar las notas de cada estudiante y en eso tenemos a más de 1.200 estudiantes afectados con las notas mínimas. Esos 1.200 estudiantes se tradujeron en 1.157 causales de académica de eliminación, las cuales pasaron a 262 expulsados solamente por causales académicas de eliminación. Y por otra parte tenemos a 25 estudiantes sumarios por daños de una toma. Aparentemente, según los tribunales de conducta de la propia universidad, ni siquiera de tribunales de justicia, en la cual estarían siendo responsabilizados. Dentro de estos 25 estudiantes, evidentemente existe una persecución política porque no podemos dejar de mencionar que dentro de esos 25 existen tres estudiantes directamente ligados con la federación. Mi persona, presidente de la federación, vicepresidenta y secretaria general, además de una serie de representantes de carrera y consejero académico. ¿Qué van a hacer, Dorana, adelante, de acuerdo al escenario que tú estás planteando? Porque, insisto, no veo un camino muy fácil de acuerdo a lo que ustedes están diciendo en términos de que no veo ahí una unión entre el rector y usted. O sea, evidentemente es una crisis. ¿Qué van a hacer ahora? Nosotros no queremos que la ADC haga lo mismo que hizo el PC con el ARC. Nosotros en este momento queremos entablar el diálogo. Hacemos, sinceramente, el llamado a la universidad a que emprenda una conversación con la comunidad universitaria en su conjunto. Nosotros estamos en este momento por dialogar. Queremos sentarnos a resolver este conflicto, pero este conflicto es un conflicto de democracia. Y esa democracia no se hace echando a las personas. Cuando existe un diálogo, existe un diálogo de dos partes. Si en este momento no tenemos dos partes que se sientan a dialogar, eso no es un diálogo. En este momento se está excluyendo a una porción importante de estudiantes por pensar distinto, por pensar una universidad distinta. Y eso es acá el conflicto que se está develando. Hay profesores desvinculados por quienes no compartían la visión de universidad que se tiene en este momento, que es totalmente autocrítico. Nosotros estamos por la democracia. Y eso es lo que siempre vamos a velar. Gustavo Orellana, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti.